...que esto no va a cambiar nada, lo que sí cambiaría la gestión tanto de alcaldes como de gobernadores, asegura que es la fiscalización. Ya hay gente que se moviliza en Santa Cruz, pero el tema es que estos revocatorios también tienen que pasar por la Cámara de Diputados, el órgano electoral, y sepamos la verdad, porque son varios intentos de revocatorio que se están queriendo hacer hace tiempo y no se han logrado precisamente porque no se logran las firmas, segundo, porque se moviliza la gente sobre ideas que nacen demasiado esporádicas, y obviamente esta idea de revocatorio tiene que pasar por la Asamblea y en la Asamblea no hay dos tercios, no se llega a los dos tercios precisamente para eso. Por lo tanto, de repente estos revocatorios más bien apuntan al desgaste de aquellos que pretenden revocar. ¿Qué medidas más podría tomar más adelante? Yo creo que lo que hay que hacer es seguir fiscalizando, yo creo que lo que hay que hacer es apoyar más la fiscalización, hay que apoyar la participación ciudadana, vecinal, porque en realidad los alcaldes son empleados de la gente, los gobernadores también son empleados de la gente, y falta afinar una mayor capacidad de fiscalización. ¿No es una buena forma de hacer fiscalización el tema del desbocatorio? ¿No va a servir de nada? Yo creo que no, personalmente creo que los revocatorios más bien retrasan la posibilidad de rearmar posturas de fiscalización, vuelvo a repetir, y más bien proponer modificaciones a una gestión. Y también en referencia a la activación de un proceso revocatorio en contra de autoridades subnacionales, la diputada Potosí Nariz Aclaros, de Comunidad Ciudadana, asegura que este es un trabajo insulso y que no se logrará mucho, mientras sean las autoridades de gobierno quienes sigan administrando el Estado. Lamentó también el abandono en el que se encuentra ahora la Alcaldía y Gobernación Potosina. Bueno, lamentablemente se cumple ya el plazo que establece la norma para poder ir a un revocatorio de las dos autoridades principales del Departamento de Potosí, que en este momento se encuentran con detención preventiva. Lamentablemente hemos visto el actuar, por ejemplo, del gobernador, que no tiene la voluntad de que se pueda llevar adelante una nueva elección para una nueva autoridad. Esto significa que, lamentablemente, el Departamento de Potosí, estos dos años que le quedan de gestión, van a tener que estar con autoridades interinas. Y esto es muy grave para la parte administrativa en el Departamento de Potosí. Esto significa que va a ser un pasanaco de gobernadores, un pasanaco de prebendas, y que, por supuesto, no va a gozar de la legitimidad. El Movimiento al Socialismo no tiene la intención de que se pueda elegir una nueva autoridad que goce del respaldo de todos los ciudadanos potosinos. No es muy lamentable que las dos autoridades se encuentren en este momento con detención preventiva, pero, lamentablemente, tampoco quieren dar viabilidad, porque ninguno de los dos ha presentado su renuncia hasta este momento. Bueno, nosotros ya tenemos la experiencia en el Departamento de Potosí, que se habían hecho todos los requisitos para ir a un revocatorio de otras autoridades en gestiones pasadas. Lamentablemente, el órgano electoral está totalmente sometido, ¿no? Entonces, creemos que ha sido un trabajo insulso, un trabajo que ha desgastado a todos los ciudadanos que querían un departamento libre e independiente de corrupción. Nosotros esperábamos y hemos insistido de que esas dos autoridades, principalmente el gobernador, puedan renunciar. Lamentablemente, no han renunciado y están condenando al departamento a tener que estar con interinatos. Cambiamos de tema porque los abogados del Movimiento al Socialismo del Ala Evista anunciaron que van a presentar un recurso extraordinario de revisión para que el Tribunal Supremo Electoral revoque la determinación de anular el Congreso del MASI-PSP que se realizó en la OCAEÑE. También van a solicitar la recusación de los vocales de Tawichi Tawichi y Dina Achukime al considerar que se han parcializado. Y esas dos versiones que hemos escuchado, de dos vocales, les inhabilitan absolutamente a pronunciarse ahora en el fondo sobre ese recurso y van a ser recusados formalmente por nosotros con sus mismas declaraciones, con sus mismas palabras. Es una posición política que no han tenido el temor de expresar. Y de antemano no tendrían que conocer más recursos con relación a lo que es nuestra posición, nuestra fuerza política. Ninguna posibilidad. Porque están ellos recusados. Han tenido la opción de mantener la imparcialidad. ¿Qué es lo que esperábamos de un órgano electoral? Lo primero que esperábamos es la imparcialidad y no la tenemos. La abogada Tawichi, 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 ¿no? Y luego a Dina Achukime, porque los dos han vertido esos criterios. El recurso se plantea en los siguientes cinco días. Tenemos plazo. Hasta el jueves siguiente vamos a estudiar la comisión jurídica que está compuesta por este equipo y más, o por supuesto equipo grande de abogados que tenemos. Vamos a plantear una acción que en este caso legalmente es revierta por el mismo órgano a que tenemos precedentes, estamos recibiendo antecedentes, informaciones de todo tipo que van a robustecer la posición que estamos dando ahora a ese accional político del tribunal electoral. Y si ese no fuera el caso, tenemos todavía la acción constitucional, la tutela que la podemos buscar en caso negativo. Confiamos en que ese tribunal, una vez despejado de dos de sus miembros que han actuado abiertamente a nivel político ante la prensa, inclusive los que queden, tengan la idalía de reconocer que deben considerar en el fondo del asunto. Inmediatamente la respuesta. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi, asegura que el movimiento al socialismo puede presentar todos los recursos que quiera, pero que serán sujetos a evaluación en la sala plena de ese órgano. Ellos pueden presentar los recursos que ellos consideren. Están en su pleno derecho, ¿no? La sala plena atenderá en su momento, ¿no? Esos recursos que planteen. Lo que sí quiero señalar en este momento, ¿no? que la decisión corresponde a una evaluación, a un análisis técnico. Eso dependerá, ¿no?, de la decisión de sala plena. Entonces, ¿en qué no se descarta que pueda ser advocado, no? Por eso no voy a emitir ningún criterio adelantado. Estoy señalando que sala plena, soberanamente, adoptará una decisión. En lo que yo he señalado, y esto consta en los medios, he señalado dos cosas, ¿no? Primera cosa, que ellos, cualquier organización política, cualquiera fuera, Bolivia tiene 166, el más es uno más, pueden plantear los recursos que ellos consideren. O sea, ellos están libres de plantear. El vocal Tabuichi Tabuichi también explicó que entre las observaciones que se hizo a Evo Morales, además de no haber presentado el certificado de militancia, es el no haber pagado los aportes a su partido político de un boliviano por mes, y en tono irónico dijo que hasta él le podía haber prestado ese dinero. En cuanto al aporte, no, el estatuto lo dice, no lo dice el vocal Tabuichi, tener al día los aportes mínimos mensuales, ¿no? Y este aporte mensual que hizo el señor Juan Evo Morales, AIMA, el pasado 11 de octubre, después del Congreso, no estaba al día. No estaba al día. Lo hizo después, el 11 de octubre. El aporte lo hizo un boliviano por cada mes, ¿no? En este caso, en este aporte que hizo, fue de enero a diciembre, 12 bolivianos, un boliviano por mes. Tal vez nadie le prestó los 12 pesitos a Evo Morales, no sé. No podía pagarme. No podía pagarme, pero yo le podría haber prestado un boliviano, ¿no? Por mes. O sea, si esto se lo hacía oportunamente, se cumplía lo que señalaba el estatuto. Pero no se lo hizo en el momento oportuno, ¿no? Yo no es lamentable. Creo que merece un jalón de orejas que, de verdad, el equipo que lo acompaña a Juan Evo Morales, AIMA. Deberían estar ellos un poquito aturdidos, ¿no? Confundidos, ¿no? Y Juan Evo Morales, AIMA, se manifestó a través de su cuenta Twitter. Vamos a dar lectura. Esto fue lo que escribió Evo Morales. El Tribunal Supremo Electoral se contradice y desconoce sus propias normas en su afán de proscribir al MAS y PSP, siguiendo las órdenes del gobierno. Para anular el magno décimo Congreso en la UCAEñe, se inventa que no acreditamos nuestra condición de militantes. Pero para autorizar la fiscalización del Congreso y para notificarnos con su última decisión ilegal y política, nos reconoce como dirigentes. El artículo 30 de la Ley 1096 dice que la supervisión y acompañamiento de la elección de dirigencias por parte del Tribunal Supremo Electoral se realiza en conformidad con normas y procedimientos propios de cada organización política. El artículo 59 de nuestro Estatuto Orgánico dice que es militante cualquier hermana o hermano que esté debidamente inscrita o inscrito en nuestro padrón de militantes ante el Tribunal Supremo Electoral. En la resolución TSE-RSP nº 115, quebrado 2023, el 25 de abril del 2023, el Tribunal Supremo Electoral exigió revisar y verificar la militancia mediante el aplicativo en línea Yo Participo. Ahora, algunos vocales del TSE dicen que esa forma de verificación de la militancia no es suficiente. ¿Por qué ahora dicen que no vale lo que ellos mismos reclamaban? Además de eso, violan su propio reglamento para la supervisión de organizaciones políticas que establece que la constatación de identidad y legitimidad de la representación legal se verifica conforme al Estatuto Orgánico. Exigimos que la Comisión de Supervisión del Tribunal Supremo Electoral que participó en el magno décimo congreso del MASI-PSP en la UCAEñe muestre al pueblo boliviano el registro audiovisual y fotográfico de la acreditación y votación. Advertimos que si borran o manipulan ese archivo sería un delito. Por la verdad y con dignidad asumiremos las acciones legales que corresponda, gratuiteó Evo Morales. Y continúan las repercusiones porque el presidente de la Coordinadora Departamental de la Paz Rolando Fuentes cuestionó que desde la dirección del Movimiento al Socialismo se esté atacando al gobierno y al Tribunal Supremo Electoral cuando manifiesta son unos cuantos pelagatos los que tomaron la decisión en ese congreso. En realidad siempre nos hemos emitido por la cultura de paz somos un gobierno de cultura y sobre todo de conciliación queridos hermanos de la prensa nos vamos a emitir sobre la norma la 1096 nos emite si ellos quieren apelar están en su derecho de apelar va a haber la respuesta del Tribunal Supremo Electoral y obviamente yo creo que ampliados, reuniones de 4 o 5 personas o 4 o 5 pelagatos no van a ser una causa tan grande en el país de Bolivia el pueblo está unido el pueblo quiere siempre que la economía avance el hermano Lucho el hermano David quiere que avance la economía el tema social el tema político está un poco medio complicado sí pero en realidad queremos mejores días para todos los bolivianos en realidad así que no perjudiquen al fin y al cabo hay hermanos que viven del día así que nuevamente les digo la reflexión sobre todo que se emitan a la ley 1096 como dice también la norma claro en realidad que se emitan y que se respalden sobre la norma que tienen pueden apelar perfecto pueden apelar y el tribunal supremo natural tiene que responder sobre eso también se avanza pero en realidad el tribunal sugiere que se haga un nuevo congreso y en la ciudad del alto en realidad no como militantes de base pedimos en la ciudad del alto que se emita un nuevo congreso donde todos los movimientos sociales militantes activos y militantes de base estemos presentes Rolando Fuentes presidente de la coordinadora departamental de la paz 75 80 86 79 y también en la paz la dirección departamental del movimiento al socialismo asegura que hará una vigilia estamos hablando del ala evista por supuesto van a hacer una vigilia en puertas del tribunal supremo electoral exigiendo que se respete el congreso de su partido en la ucaeñe esto será la próxima semana y también van a acatar lo que se determine en el ampliado de emergencia que se va a realizar el lunes en cochabamba resuelve la dirección departamental al movimiento socialismo instrumento político por la sobrina de los pueblos y las cinco direcciones regionales del departamento de la paz interculturales cofequear regional provincia regional hollada regional elato y organizaciones sociales consensuado y acordado realizar una amplia novedad de la estructura política del departamento de la paz el único punto específico a tratar el golpe a la democracia del movimiento indígena revolucionario ante este golpe se resuelve primero exigir el respeto del congreso nacional ordinario del MASI-PSP realizado en la ucaeña los días 3 y 4 de octubre del año en curso y rechazar la decisión política del tribunal supremo electoral a quien nos pedimos retractarse en su decisión que afecta a la democracia segundo exigir el respeto al liderazgo de nuestro comandante de la revolución democrática cultural hermano evo morales ayma tercero defender al MASI-PSP de los traidores y oportunistas que intentan usurpar y repartir la verdadera pueblo leal y consecuenta del instrumento político por la soberanía de los pueblos cuarto instalación inmediata de una vigilia en puertas del órgano electoral provisional de la ciudad de la paz quinto apoyar cumplir disciplinadamente las decisiones que se tomen en el ampliado nacional convocado en nuestra dirección nacional para el día lunes 6 de noviembre del presente sexto planificar una marcha rumbo a la ciudad de la paz para exigir el cumplimiento de nuestras demandas séptimo el trabajo político debe ser a través de la estructura política orgánica del instrumento político nacional departamental regional distritos y también se anuncian bloqueos en defensa del congreso en la ucaeñe la diputada de comunidad ciudadana mario josé salazar señala que el ala evista quiere incendiar el país y tomar medidas radicales que van a afectar a la ciudadanía en general cuando es un problema interno por pugnas de poder bueno vemos que la levista quiere incendiar el país a costa de los bolivianos de los intereses de los bolivianos y están haciendo todo lo posible para desestabilizar este gobierno ahora no comuleamos tampoco con la arbitrariedad y la el autoritarismo del gobierno de luis arce en este sentido creo que es importante que el presidente arce reflexione y ponga por encima de sus intereses partidarios los intereses y los derechos de los bolivianos que no podemos seguir sufriendo bloqueos incendios y dinamitazos de parte de los del movimiento socialismo es un perjuicio para bolivia todos estos movimientos políticos y lamentamos que el presidente arce no se dé cuenta realmente parece que él quiere que se dinamite su gobierno porque no le interesa resolver los problemas de economía y parece toda una cortina de humo a raíz de que por ejemplo deben 30 millones a shell y ya se les ha cobrado y les ha pedido que paguen en dólares de donde va a sacar el gobierno de eso parece que es una cortina de humo y seguramente han llegado a algún acuerdo con los evistas para convulsionar el país y que se adelanten las elecciones vamos a cambiar de tema porque hoy se dio un bloqueo son cisternas que bloquearon el ingreso a las instalaciones de YPFB ubicadas en la doble vía la guardia exigiendo contratos de importación de combustible somos gente que venimos a buscar soluciones únicamente con un fin de seguir trabajando poder servir al departamento poder servir al país y por ende no dejar en abandono a 10 mil familias que se ven involucradas en parte de lo que es la operación de transporte suministro de carburantes en segunda instancia nosotros como bolivianos primero somos conscientes de que en determinado momento las declaraciones del presidente son reales son reales importando por occidente abarataba los costos proveedores más baratos por occidente indudable hoy en día existen ofertas competitivas en relación a occidente para que se puedan reanular las operaciones por el sur entonces el motivo de nuestra presencia es el reclamar que se puedan viabilizar los convenios contratos importaciones adquisiciones ya que los precios son competitivos y no generan ningún tipo de daño al estado consideramos que el requerimiento el consumo mayor lo tiene el departamento de Santa Cruz por el agro por una serie de cosas además que somos claros que de ninguna manera se va a poder abastecer el requerimiento del departamento de Santa Cruz únicamente por occidente hoy en día estamos claros que el abastecimiento que existe en Santa Cruz es prácticamente de occidente y el occidente está claro está probado está mostrado que está generando no tiene la capacidad para poder normalizar y regularizar La gerente de productos y derivados de YPFB Gabriela Delgadillo le pide a los transportistas que mantienen el bloqueo del ingreso a sus instalaciones que levanten la medida porque señala que están perjudicando y utilizarán de lo contrario la fuerza pública manifiesta también que la empresa estatal está optando por priorizar la importación por el occidente porque es más favorable para el país Toda medida de presión que atente contra la economía del país tiene consecuencias y de no haber en este segundo diálogo cumplimiento a lo firmado y sobre todo entendimiento de que YPFB siempre va a velar por la economía del país entonces de haber medidas de presión que atenten contra esto pues el área legal de la compañía tomará las acciones legales correspondientes y si esto implica utilizar la fuerza de la policía por supuesto que sí nos sorprende porque tenemos ya un acta les muestro tenemos un acta que ya está firmada por todos no solamente por los dirigentes sino por todos los que conforman esta asociación donde claramente les hemos explicado y aquí está el contenido de los puntos conversados y bueno al parecer al concluir la reunión ellos tuvieron desacuerdos internos y al final nos trajeron las cisternas se están bloqueando pero YPFB es primero que garantiza el abastecimiento del combustible para la población segundo siempre va a velar por optimizar costos de importación para ahorrar al estado los gastos que se tiene en la provisión de los combustibles hemos vuelto a invitar a los dirigentes a tener un segundo diálogo para que por favor ellos puedan entender está habiendo una tergiversación no es que YPFB no va a importar más combustible por este punto de entrega para nada repito ambos puntos de entrega son muy importantes y a propósito del tema del combustible y el abastecimiento el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Germán Jiménez ratificó el abastecimiento en todos los surtidores también señaló que ya se han despachado en esta jornada 3.500 metros cúbicos cuando lo habitual es menor Tenemos todavía una cisterna ahí que está varada para poder realizar el despacho correspondiente queremos dar la garantía de que estos días hemos incrementado capacidades importantes El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos llegó hasta la estación de servicio Los Mangales ubicado en la radial 17 y medio donde pudo comprobar el abastecimiento de combustible tanto de diésel como gasolina asimismo ratificó el incremento de combustible a nivel departamental y nacional El día de hoy hemos despachado alrededor de 3.500 metros cúbicos de diésel cuando el despacho normal es entre 2.900 y esto tiene que dar la garantía al pueblo boliviano de que estamos realizando todos los esfuerzos correspondientes para poder garantizar el abastecimiento en el mercado interno Tenemos un stock de casi 25 millones de litros de diésel en tránsito tenemos 17 millones de litros también de diésel que da la garantía de un stock de 4 a 5 días Informó que durante esta jornada se realizó el despacho de 3.500 metros cúbicos de diésel garantizando así el abastecimiento en el mercado interno Tenemos que saber también informar a la población de que la tranquilidad ante todo Usted puede ver que no hay ninguna fila en este momento si ha existido las filas en anteriores días que han sido controladas ya en este momento Señaló que sostuvieron reuniones con el sector ANAPO para garantizar el despacho de combustible en las provincias El día miércoles hemos despachado un volumen de casi 4.2 millones de litros El día de hoy estamos despachando 3.5 millones y vamos a seguir incrementando si es necesario los volúmenes hasta restablecer todas las estaciones de servicio ¿Y qué pasa con la protesta de los cisterneros en dependencias de YPFB? Nos trasladamos en vivo hasta la doble vía La Guardia y Tercer Anillo donde se encuentra nuestra colega de trabajo Magdalena Guzmán que nos actualiza la información Magdalena Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches efectivamente la protesta continúa es un bloqueo que han decidido tomar la asociación de cisterneros de Santa Cruz vamos a acercarnos para poder hablar con el presidente de YPFB un acuerdo que habían firmado ustedes para poder levantar esta medida ¿Hubo acercamiento en horas de la tarde o no? Buenas noches Bueno muy buenas noches a toda la población a todos los telespectadores a Santa Cruz al país respecto a su pregunta nos vemos sorprendidos además indignados cuando usted menciona que se ha llegado a un acuerdo le cuento que el acuerdo es el registro de las personas que han entrado a la reunión que han puesto su nombre y su carnet ¿Había un documento con firmas? Ningún documento lo único que existió es el registro para entrar a las oficinas y su documento de identidad acuerdo alguno no ha existido respecto a la pregunta en segunda instancia debo manifestarle que nosotros hemos venido principalmente a hacer un reclamo por el sector del transporte cisternero se lo manifesté esta mañana se lo manifesté a los demás órganos de prensa que tenemos unidades en la Argentina en el Paraguay por más de 30 días la preocupación grande de las empresas de pagar sueldos de pagar seguros de pagar viáticos de pagar impuestos etcétera sin poder operar de una manera regular hicimos una sugerencia y el PPB hizo conferencias de prensa hizo declaraciones que era favorable para el Estado boliviano hacer las importaciones por totalmente cierto el presidente yacimientos en determinado momento compraba el dato porque esas son cuando sin embargo nosotros hicimos igualaron sus precios competitivos o mejores para no que de provisión parece que no ha sido bien recibido nuestro comentario y nuestro reclamo y nuestras sugerencias eso es lo que piden ustedes que tienen como un único objeto que podamos trabajar que podamos abastecer al departamento de Santa Cruz creo que el beneficio es para todos como respuesta hemos tenido a las 5 de la tarde la suspensión del contrato de las empresas de los dirigentes de la asociación esta metida de pata esta aberración ha generado que el conjunto de las empresas hayan tomado la decisión de replegar las 1500 unidades que se tiene al servicio de YPFB una sola unidad a partir de esta noche no carga ni en Paraguay ni en Argentina la cámara departamental del oriente ha mandado este comunicado se declara en emergencia la cámara del oriente agrupa areneros cisterneros transporte pesado micros minibuses etcétera etcétera cuando digo esta aberración está metida de pata un problema de sugerencia un problema de reclamo no se puede manejar tan mal de donde hay un pequeño incendio meterle gasolina en vez de soluciones usted dice que todos se van a sumar a esta emergencia que se han declarado que significa no va a haber combustible podría provocar el desabastecimiento al no cargar lógicamente y no transportar a los diferentes departamentos del país bueno sin ninguna duda tenemos que ser claros y puntuales el que se retiren del circuito de transporte 1500 unidades tiene que generar algún efecto definitivamente creo que no ha sido una medida acertada de parte de la gente que ha delegado la estatal petrolera para negociar creo que ha sido ninguna negociación ninguna porque la respuesta a la intención de una negociación ha sido la sanción y el castigo indefinida esta medida entonces esta medida como le digo tiende a complicarse hoy buscábamos un diálogo buscábamos una respuesta en este momento el escenario que todas las empresas han ordenado a sus conductores el repliegue de las unidades entonces esto definitivamente se complica más aún se complica donde la cámara del oriente intervista del transporte cruceño y manifiesta su apoyo y anuncia medidas de todos los grupos cisterneros transporte pesado que tiene como miembros de la institución definitivamente creo que el problema va a crecer lamentamos muchísimo pienso que hubo la oportunidad de dialogar de poder llegar a soluciones acuerdos acá los empresarios no han venido a imponer han venido a informar a sugerir a buscar mejores escenarios para que se regularice el transporte cisternero y por ende mejorar el abastecimiento para todos los cruceños para el sector productivo para el sector cañero para el sector soñero se vienen zafras se vienen cosechas y con esta actitud de no dialogar más bien castigar y suspender hace que tomemos estas medidas que tristemente pierde el país muy bien las palabras de Sergio Kosky hasta ahora de la noche presidente de la asociación de cisterneros del departamento de Santa Cruz quiero mostrarle Mercedes el placer a la noche estas son las oficinas de YPFB y por supuesto a las afueras donde se ha instalado la asociación de cisternas y bueno han indicado como usted lo ha escuchado de que esta medida va a continuar hasta que no le den alguna respuesta de parte de YPFB es más se van a desplegar y desplazar diferentes unidades de a nivel nacional también porque se están declarando también en emergencia Mercedes la protesta continúa se mantiene el bloqueo aunque ya han anunciado que también mañana van a hacer uso de la fuerza pública estaremos pendiente del desenlace gracias Magdalena Guzmán por el informe en vivo será hasta otro contacto hasta un próximo reporte Mercedes pausa en noticias de TV aguardenos y cuando regresemos estaremos hablando de las cinco camionetas para el consejo municipal se espera un informe para determinar la compra y se aclara que las camionetas son